Me gusta que me saludes, me saludes Hola Nos hace sentir especiales Hola, 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 hola Bueno, vamos para allá Objetivo, gente Un saludo tuyo y aumenta la suerte en más 3 ¿Verdad? Chat solo emotes Bueno, gente Vamos para allá Objetivo Obviamente Sacar las máximas copias del King posibles Lo óptimo sería sacar a los 3 de festival Que serían Meliodas, Elizabeth y King Y todo lo demás que venga, perfecto Pero esos 3 mínimo Y si sacamos a esos 3 ya con dupes Así que muchas gracias por estar por aquí, gente Spamead esos emotes Esos cacesuertes Esos ramitas de carry Esos doritos ¿Salen los doritos en este banner? Si no salen los doritos en este banner Me trabo muchísimo Pero bueno, primer multi Y lo sacamos ¡Hawk! Posibilidades hay Lost Bain a la primera Cuidado Ramita del poder Ramita del poder ¿Aún es posible? ¿Aún es posible? Nos comemos una mierda, gente Lo hemos intentado Primer skip del día de hoy Se ha intentado No se ha podido Pero continuamos No ha podido ser al primer multi Habría sido bastante maravilloso Habría sido bastante bonito Pero no pasa absolutamente nada Lo sacaremos Tenemos otro Hawk Tenemos espadita buena Pinta bastante bien Wait ¿He liado esto? Creo que había liado esto ¡Vamos! ¡A viajo! ¿Qué? ¡Libertad! Sabía que no te iba a tocar nada Hay gente que se había Se había ahorrado Se había apostado un sub y todo Ahí para Karin se había apostado un sub y todo Pero bueno Lo intentamos, gente Lo intentamos Vamos a ver qué sale de hoy De aquí Hoy es mi cumpleaños ¡Felicidades, Gambo! Madre de King Pero buscamos habilidades Vamos con el objetivo claro A ver Ya sabéis que yo soy muy fan de King A mí me gusta muchísimo King Pero obviamente El objetivo sería sacar a los tres El objetivo realmente sería sacar a los tres Ojalá tengo que 6 de 6 Ojalá Ubuntu Recordad que esta cuenta es para sortear Así que Si queréis participar O os interesa la cuenta Pues hacedmelo saber de alguna forma Lástima que haya salido esto Bujan o Bellito Bujan 100% Hoy mi familia se fue de viaje sin mi F ¿Vale? ¿Vale? Empezamos muy bien Segundo multi Elizabeth y Osa Nada, nada mal Nos quedan aún Muchos diamantes por delante Quedan dos De los tres Tenemos a una ¿Vale? Esa suerte Gente, yo no defraudo Ya sabéis que yo no defraudo Lee mi historial, please ¿Cómo que lea tu historial? Al saber le llaman suerte Al saber le llaman suerte Yo quiero esa cuenta A ver que tal sale Igual la sorteo por Twitter O algo por el estilo Multivacío Normal Hoy cumplo 12 años Felicidades Si no utiliza me molaría Tener una cuenta de JP Pues ya os digo La sortearé muy posiblemente Por Twitter Aunque Pensaré alguna manera De que los suscriptores Tengan alguna forma Especial de participar Me gustaría como siempre Darle algo Me gustaría como siempre Darle algo a cambio A los suscriptores Que tanto apoyan ¿No? Yo creo que Siempre está de más No está de más El 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 dar algo a cambio ¿No? De todo lo que me apoyáis Soy un free to play Vale demasiado Y que siguen vacíos Que así siempre duro mucho Ya, es normal Mi amigo La suerte no existe Yo, mira a este sujeto Animación de los Vayne, gente Pones dos veces El nombre de los subs También es verdad Que se puede hacer eso Va, un par de SSRs Me gustaría sacar Un multi Con Con dos de los festivales Sería Lo que más ilusión me haría A ver si tenemos por aquí Un Un fake out Sería bastante bonito Pero vamos Que es complicado Buenas, José Bienvenido Apple o Android Android siempre Me gusta muchísimo más El otro que me guarde Mi cumple es el miércoles La semana que entra Espero acordarme Se viene Hendrickson No, no, no ¿Cómo avanzó el directo? Jodido Mira, Hendrick Habéis acertado Todo se ha cambiado el nombre Para Kaze en la global Me haría bastante gracia La verdad Si os cambiáis el nombre A Kaze para la global Por favor Pasadmelo por Twitter Que me haría bastante gracia Verlo Ponedmelo por Twitter Spameadlo por ahí Que no sé Me haría bastante gracia Y spamead también Mi canal de Twitch, por favor Y mi canal de YouTube Que la verdad es que Me haría bastante ilusión Que esto lo viese más gente Así que gracias ¿Ore no Kachi? Lástima Lástima, lástima, lástima Lástima, lástima, lástima Los personajes de Coinshop Que no sé qué pensaréis vosotros Sobre que estos personajes Estén en el banner Decidme en los comentarios ¿Qué es esto? ¿Un vídeo? ¿Qué te crees ya, youtuber? Decidme en el chat ¿Qué pensáis vosotros Sobre el tema De que hayan metido Los personajes de Coinshop? Porque yo no sé Tiene buenas tetas Yo no sé qué pensar Al respecto De que hayan metido Estos personajes aquí Está bien Pero es que he llegado A esta altura Porque salió solo un SSR Porque salió la animación De los Vayne La única animación Que te garantiza Dos SSR Es Escanos A mí no me parece Del todo bueno Sobre todo A estas alturas Del juego Pensad que JP Ya lleva mucho tiempo La gente que quiere Unidades de Coinshop 6 de 6 Yo creo que ya las tiene Pero bueno No sé Obviamente Puede haber personas Que no Entonces Supongo que tampoco Es tan malo Supongo Por un lado está mal Pero por otro Son 5 o 6 dupes Que me ahorro ya Pero es que pensad A las alturas Que están en JP Ahora mismo Pienso que es una mierda Que pongan los personajes Porque baja las posibilidades De que te den comida A esta mina Y te jode el porcentaje De victorias Correcto Tienes toda la razón Hay que pensar En los free to play A ver Supongo que tengo razón Bueno ¿Puedo dejar de comer el pito? Que hemos empezado muy fuerte Con esa Elizabeth diosa Está solo y marca Y los demás Hoy hemos decidido Que el directito Lo haga yo por separado Porque me quieren mucho Y así para variar un poquito Vamos Que no me querían escuchar Porque no me quieren No te lo mereces ¿Cómo que no? Piensa en los que empiezan Nuevos en el juego A ver Sí Eso también es verdad Ten en cuenta Que los dupes de mandamiento Son 7 en oferta JP llevan mucho más tiempo Son muchas más monedas No sé gente A ver También es cierto Que las monedas Que te lleves Pues mira Las podrás utilizar Para los que te falten Supongo Háganlo juntos Tío Hoy vamos a probar Así Todos amigos No te quieren No sé Ya lo sabía Hoy hemos Hemos variado un poquito Si te escuchamos Igual lo sé Lo sé Vale Meliodas Dámelo Dámelo Pecadito Y cerdito Es posible Meliodas y King En el mismo multi Yo prefiero esos Que la Willyrex O la Perico O Arturo A ver También es verdad También es verdad Eso es cierto Dos Tres Uno Me vale Supongo ¿Cuántos trillones De King sacaste? De momento Ninguno Cosa que me decepciona Pero estamos intentándolo Sorteala en Twitch Que no tengo Twitter Porfa Posiblemente lo haga Es que no sé No sé por dónde lo haré Posiblemente por Discord Para tener en cuenta La gente que está Suscrita y demás Yo creo que sería lo mejor Primer rey con alas Cuidado He llamado los suscriptores en directo Pero entraría demasiada gente Y Yo creo que eso no se puede hacer A mí me gusta hablar con vosotros Pero cuando Estoy en directo Es un follón Porque entra mucha gente Hablando de King No estás Ha sido un fake Ah no Que no lo tenía Vale Es que el banner de los Bains Será como el de King Sí Vamos Estoy prácticamente seguro De que va a ser como el de King Not bad Primer rey con alas Porque el nuestro se va a empate Ojo Pecadito gente Oreno Cachi Está ahorita en el banner No lo he mirado Creo que sí Se lo he dicho al principio Pero realmente no lo sé Es un señal de que llegan King y los Bain Ojalá Otro pecadito eh gente Pecadito garantizado Bueno claro Puede ser un SR Yo lo que quiero es un multi Con más de dos Sería muy feliz Sería muy feliz Con un multi de más de dos Tengo 510 tiras para los Bain Espero que me salga algún dupe Al menos Joder Es de ser muy optimista eh Aquí están los Bain Vamos para ello ¿Quieres que los Bain Tenga 0,5 de rato como King Porque él y Meli En sus banes Estuvieron 0,25? Pues no lo sé ¡Mira que mamado está el oso! Es que te coge y te destruye Mi niño Mi niño Menos de 300 Dos festival Gente Menos de 300 Dos festivals Nada Nada Pero que nada mal Dos rotaciones a Derigiri Me sobran mil diamantes Que recomiendas hacer buscándola O todo para los Bain Todo para los Bain Seguro que Derigiri está en el banner Y si no Ya la sacarás Como Mola King Ya sabéis que es mi personaje favorito Y de aquí Los Bain Ay, Dios mío 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 Están ya los tres En trescientas En trescientas los tres Con razón la gente te odia Pero si esta cuenta no es para mi Sortear la cuenta si, si verdad Nada, pero hay que seguir tirando Pensad que es una cuenta que es Es virgen, o sea lo podéis farmear absolutamente todo Si que es cierto que lo de los logins Pues bueno, se quema aquí Pero es un ban en el que hay que quemar Que no sorteo la cuenta si, que no, que no Que se tira, que se tira No se puede sortear la cuenta si, no nos podemos ir así El objetivo era King 6 de 6 Y tiene que salir King 6 de 6 O por lo menos intentarlo ¿Me das esa cuenta? ¿Qué horas en España? Son las 11 menos 20 ¿Cómo consigues la cuenta? En Ebay se venden Se ha vuelto a mi interés Estad atentos al Discord por favor gente Estad atentos al Discord, estad atentos a Twitter Estad atentos a Youtube Porque no se por donde lo diré Joder que estrategia tengo para que me sigáis en todos lados Así que por favor, seguidme en todos lados Suscribirse en Youtube Suscribirse en Twitch Suscribirse en Discord En Twitch En absolutamente todo por favor Porque no se por donde puedo avisar Como voy a sortear la cuenta Mucho quiero esa cuenta pero no puedo suscribiros Claro Pensad que los suscriptores van a tener algún tipo de ventaja O toda la ventaja No lo se, realmente tengo que decir Se viene bloqueo, quien sabe Aprovecha patrocina a tu OnlyFans ¿Queréis verme los pieses gente? Que aquí no me podéis ver los pieses Twitch Prime subgratis Twitch Prime subgratis Esa es Héctor, esa es Ya sabéis que si tenéis Twitch Prime Es totalmente gratuito suscribiros a un canal de Twitch Este puede ser el canal de Twitch Al que podéis suscribiros Suscribirse a TikTok Uso mucho TikTok No para subir ¡Eh! ¿Tienes Facebook o Telegram también? Facebook solo lo uso para mirar las novedades del Blaze Yo quiero tus pies Estoy suscrito a TokiVivio Para suscribirme a la paliza que te dará carry Eso está feo No hay que desear el mal ajeno ¿Cómo estás en TikTok? Nada, pero no hago nada en TikTok Solo veo memes Solo veo memes, gente Venga va Otro dupe Yo lo tengo aquí Lo tengo aquí Si soy pobre, ¿qué pasa? Gente, que no es necesario Simplemente, pues Obviamente si os podéis Otro de hoy es jugador Y encima es el tío Si os podéis suscribir Obviamente lo agradezco Pero que no es No es necesario, gente Si no me toca la cuenta Te mando más sentadillas Me las vais a mandar igual O sea que Mira, un fake out Dile adiós a Wuhan Que no Wuhan también me va a salir Que eso es el punto bueno Si sale otro festival Ojalá no salgan los Vayne Porque Que esta cuenta no es para mí, gente Pensad en la persona Que la vaya a recibir Bueno, merecido Totalmente merecido Vale Fake out No Cuenta que toca que hace cuenta Que bendice Excepto la de Raúl La de Raúl y la de Luis Aunque luego le salió O sea que estoy orgullo Estoy contento Estoy contento Si te gusta Twitch Te va a encantar TwitchFly Se agradece, gente Que hagáis spam Se agradece Así no lo hago yo Que queda un poco más feo Mira, Zaratras Esta cuenta Pinta bien, eh Esta cuenta Pinta muy bien Ahora debería Que hace que haga sumos En su cuenta Yo creo que sí Sortearla por Discord Lo haré por Discord, gente Lo haré por Discord Bueno, Zaratras Nada mal De momento Tres festivals Zaratras Obviamente faltarían Muchas cartas Que no están en este banner Delieri Celdris Cosas por el estilo Está por ahí mi madre Hola mamá ¿Cómo estás? Hola madre ¿Qué? 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 Pues lo haré por favorite Domingo ¿Qué? ¡Gracias!